el momento de la voz de los expertos. Te dejamos en compañía de María Alejandra Parra. Muy buenos días, Mariane, ¿Cómo estás? Que bueno, después de esta de esta pausa tan larga que hemos tenido con los con los contactos contigo, te te bienvenimos otra vez a tu espacio. ¿Cómo estás? Hola Tibaire, un gusto escucharte, un gusto estar de vuelta con ustedes. Muy contenta comenzando este año con unas expectativas bastante grandes y bueno, éxitos para todos nosotros. Y muy feliz por la noticia de Elías. Ay, sí, todos estamos muy contentos, Mariale, que vaya recuperando su salud poco a poco, con mucha alegría, mucha vitalidad, y yo le decía la semana pasada, bueno, no me imagino con qué vendrás cuando vengas ya con las pilas puestas, vienes a comerte el país. Viene arrasando. Viene arrasando, la creatividad al máximo. Mira, Mariale, hoy te queremos conversar contigo, porque hemos tenido, bueno, yo digo que es coincidencialmente, ¿no? No es casualmente. En dos casos o tres consultas similares acerca de un tema que es interesante porque la solución pareciera que es un poquito difícil. Hemos visto dos casos donde los respectivos documentos del condominio contienen algunas normas evidentemente o bien ilegales que están en contra de la ley de propiedad horizontal, aun y cuando hayan sido protocolizados de los documentos del condominio, o que bien coliden con la Constitución Nacional, con preceptos constitucionales. Entonces la pregunta que ellos nos hacen es ¿qué hacemos si en el documento de condominio se prevé, por ejemplo, que aquellas personas que estén insolventes no puedan ejercer, no puedan asistir y no puedan participar en la toma de decisiones? O como ocurre en otro caso también similar, que el documento del condominio prevé que la administración del condominio siempre estará a cargo de la empresa constructora o promotora, que es propietaria de una gran parte de todavía de las unidades vendibles, ¿no? Y se queda como propietario de una gran cantidad de, tiene una gran cantidad de alícuota, pero reserva el derecho de ser administrador por vida. Entonces, ¿qué hacemos nosotros ante una situación de esto? ¿Qué es lo que es legalmente apropiado y qué debe hacerse? Claro, fíjate, hay dos planteamientos, uno que tiene que ver con el derecho de participación de aquellas personas que se encuentran en morosidad en las asambleas, pues su derecho a voto y su derecho de opinión no puede ser cercenados por este documento, por este tipo de normativas que se tomen en un documento de condominio. Si bien es cierto, hay mecanismos, existen procedimientos para hacer la cobranza y así esa cobranza no obtengamos los resultados de la forma inmediata en la que nosotros queremos, no podemos cercenar un derecho de voto a esos deudores. Lo que sí es que pudiéramos de alguna manera, pues, instarlos a hacer el pago, hacer el cumplimiento de la obligación de la deuda de condominio, porque evidentemente los condominios viven de los recursos económicos que aporta cada uno de los propietarios, pero eso no quiere decir que nosotros tengamos algún asidero legal para cercenar el derecho de esa persona, de ese propietario. No puede, se puede escuchar y se debe escuchar la opinión y tiene derecho a votar en las asambleas de propietarios. De hecho, hay una sentencia, vamos a decir una sentencia ahí toda la sala constitucional, que estableció que no se puede cercenar ese derecho de voto, ese derecho de opinión de aquella persona, de aquel propietario que se encuentra en morosidad. Nadie puede tomar la justicia por sus propias manos, existe esa máxima del derecho que debemos de aplicar. La otra pregunta que me hace, que la otra consulta, es cuando en el documento de condominio el administrador, la constructora, se reserva vitaliciamente el derecho de administrar. Evidentemente, esto va en contraposición con lo establecido en la norma, en el artículo 18 de la ley de propiedad horizontal, que indica que al momento de vender el 75% de las alícuotas del edificio, se deberá de convocar para designar, para que se llegue a cabo la elección de la junta de condominio. Si yo reviso la disposición legal, la administración del condominio se ejerce conjuntamente entre la junta de condominio y el administrador. Y sus cargos se designan por el laxo de un año. Entonces, cada año se debe de tomar en consideración este punto, elegir la junta de condominio y ratificar o revocar o destituir, según sea el caso, el mandato del administrador. Normalmente cuando vamos a las asambleas ordinarias que se deben de celebrar anualmente, uno de los puntos a tratar en el orden del día es la elección de la junta de condominio o ratificación en los cargos de los miembros de la junta de condominio y de igual manera elección o ratificación o destitución del administrador. Por eso es que tanto junta de condominio como administrador deben de presentar en esa asamblea su gestión de administración. Ahora, ¿qué sucede cuando se reserva ese laxo? ¿Qué tan legal, qué tan constitucional es? No es ni constitucional ni es legal. Aquí hay un principio que se está violando, que es el principio de autonomía de las partes, la voluntad de las partes, el hecho de que yo pueda contratar libremente y no tenga que adherirme a esa disposición cien por ciento. Si bien es cierto que hay algunas constructoras que se reservan durante un periodo de tiempo porque, bueno, tienen áreas comunes y dentro de esas áreas comunes hay otros proyectos que no se han terminado de ejecutar. En ese caso, pues, ellos se pueden reservar ese tiempo, pero que no podemos, nadie está obligado a permanecer contractualmente unido. Y exponía el ejemplo un poco de lo que es desde el punto de vista inclusive del matrimonio. Cuando alguno de los cónyuges manifiesta que ha habido desafecto, desamor, desaveniencia, puede acudir al tribunal y solicitar la desolución de ese vínculo conyugal. Claro. Ahora bien, en materia de condominio yo tampoco puedo quedarme amarrado, atado a ese administrador que de forma arbitraria colocó esa disposición o esa norma dentro del documento de condominio. Entonces, ¿qué pudiéramos hacer en ese caso? Siempre existe la voluntad de las partes donde pudiera el administrador o la constructora, dependiendo quién fue el titular de la acción para llevar al titular que accionó para llevar, para protocolizar ese documento, pueda hacer una aclaratoria de ese documento, que esa sería una vía, acudir ante la vía administrativa y hacer la aclaratoria del documento, diciendo, bueno, que lo, hacer la modificación de la disposición que se reserva por un laxo o cesa ya en ese momento ya su gestión de administración para darle paso a la comunidad a que elija ese administrador o puede ratificar al administrador, elegir otro, pero que quede sin efecto particularmente esa norma a través del documento de aclaratoria. La otra vía es que se haga una modificación del documento de condominio y sabemos muy bien que en el caso de hacer las modificaciones necesitamos el 100% de la comunidad que esté de acuerdo. La otra vía sería a través de la vía jurisdiccional. Pudiéramos pedir que sea, pues, desaplique, o sea, la, que se anula esa disposición legal y por vía de consecuencia se desaplique esa disposición. Eso también lo podríamos hacer a través de una declaratoria judicial. Como yo siempre digo, como siempre ratifico en cada una de mis intervenciones, siempre la vía extrajudicial, siempre la vía amigable, siempre la vía del acuerdo en la negociación nos va a dar mayores frutos que acudir a la vía jurisdiccional. La vía jurisdiccional siempre para mí es la última instancia donde uno debe acudir para resolver la controversia. Si la podemos resolver extra tribunales, extra juicio, sería maravilloso. Tenemos esas posibilidades, esas formas, esas herramientas para poder subsanar la situación jurídica que se ha sido imprimida. Pero sí hay maneras de resolver ese asunto y es evidente a todas luces que la normativa que se coloca donde el administrador se reserva por los siglos de los siglos amén, ese laxo para administrar el condominio no es constitucional, no es legal. Nadie está obligado a permanecer en una relación jurídica donde siente que se le están vulnerando sus derechos o donde en este caso en concreto evidentemente se están vulnerando los derechos de la comunidad. La comunidad tiene derecho a elegir quién es el administrador de los recursos del condominio. Acuérdense que el administrador está administrando los recursos de cada uno de los propietarios. Entonces es muy importante y es una tarea de mucho valor en administrar recursos de otras personas. Mira Mariale, esto es casi como decir que tú, que te contratan como abogado y tú le digas, bueno, esta contratación es indefinida, tú no puedes nombrar más nunca en tu vida un abogado y este, y este mandado va a ser vitalicio, ¿no? Algo así, y estás obligado siempre a estar conmigo y no puedes tener otra persona que te, que te apoye legalmente. Mira, ya nos quedan unos minuticos, pero quería preguntarte, Mariale, ¿qué opinión te puede merecer a ti? ¿Qué puede ser otra vía a, por supuesto, estas cosas que nosotros hablamos, Marí, son orientaciones. Las personas que tengan casos como este tienen que contratar los servicios de un abogado, un asesor que se encargue de estudiar el caso y que lo haga de forma responsable. Nosotros aquí orientamos, conversamos, nos sorprendemos siempre y vemos otras opciones, ¿no? Vemos siempre otras opciones, pero responsablemente hay que contratar los servicios de un profesional dedicado al área de la propiedad horizontal para que en forma sistemática y seria, pues, le pueda dar una salida. Aquí lo que nosotros hacemos es hablar. Pero te quería preguntar, dentro de las cosas que propuso una de las personas que hacía esta petición, y creo que es abogado por el término de la redacción, es que él decía, bueno, nosotros podemos ir al al tribunal y judicialmente pedir el nombramiento de un administrador, que creo que es el artículo dieciocho que lo tiene, porque la comunidad no lo nombró oportunamente, y pedirle al juez que desaplique la norma del documento de condominio y que nombre, que sea el tribunal el que nombre el administrador porque no hubo oportuna, oportuno nombramiento, ¿no? A mí eso me hace un poquito complicado, ¿no? Porque este creo que esto, esto, esta, estos, los supuestos de hechos son totalmente diferentes, pero me gustaría tu apreciación por encimita nada más, ¿tú crees que es descabellado lo que pide una persona como esta, que en el caso de estas normas vitalicias, se le pueda pedir al juez el nombramiento de un administrador? Claro, yo no lo, no lo enfocaría desde ese punto de vista no, o sea, porque obviamente ahí estaríamos haciendo dos territorios, un el territorio que haga la designación del administrador y por lo que conozco de manera de la ley, no aplica este supuesto al artículo dieciocho, y el otro punto que estaría solicitando tiene que ver con la desaplicación, entonces son dos acciones que estarías intentando en un mismo procedimiento para mí. Y en un procedimiento que además es voluntario, ¿sabes? Es gracioso. Es graciosa, ¿no? Es correcto, es jurisdicción graciosa, no contenciosa, entonces allí de alguna manera estás violando el derecho a defensa de este administrador, ¿no? Claro. Con el sector de hoy nos jugamos, no jugamos, no utilicemos, no voy a utilizar el término jugar, porque nosotros tenemos que llevarnos siempre por lo que es el procedimiento y son las normas, aunque para ver, a veces cuando uno se lo explica al cliente, es odioso porque piensan que es que uno está defendiendo la otra parte, y uno para poder defender al cliente, uno para poder defender al cliente tiene que exponerle todas las condiciones y términos, todas las implicaciones que esto tiene, y hay que ponerlo pues en contexto, no prometerle, crearle una expectativa al cliente de un procedimiento que no vaya a prosperar, o que prosperando realmente no obtenga el resultado que deseamos, no va a ser beneficioso entonces haber intentado la acción. Para mí, de verdad que la vía correcta es ir ante el órgano que vaya el administrador, ante el órgano, ocurra ante el registro y haga esa aclaratoria de la disposición, o lo haga la comunidad a través de la modificación del documento del condominio, o se haga a través de vía jurisdiccional, pero para pedir justamente la que sea, no anulable todo, no que se anulo el documento, sino que sea anulable y se desaplique por vía de consecuencia esa norma para que quede apegada a la ley de propiedad horizontal y el administrador pues tenga su mandato de un año de acuerdo a lo que establece la ley de propiedad horizontal. Entonces, a veces, a veces las personas me entienden, ahorita entrae a colación, me voy a decir que la gente se pide creativa, y una absurda que me encuentre también la persona, pues los comercios no quieren entrar, yo se me dijo, le tengo la respuesta a todos sus males en materia de arrendamiento, y bueno, explíqueme porque uno siempre tiene que escuchar un contrato de participación usted no sabe qué es un contrato de participación y le digo, no, a esa clase no fui entonces me explica una situación bastante jalada de los cabellos y le digo, no, eso no, porque eso es un fraude no vamos a desvirtuar para eso el legislador ha estudiado y ha puesto en práctica con base en la experiencia una serie de normas con las cuales nosotros nos debemos apegar, entonces ese es el gran contrato, el gran contrato social en el que todos estamos apegados y en el cual todos tenemos que seguir porque esa es la normativa nosotros como abogados debemos hacer mucho hincapié a las personas aunque quizás las personas que vienen a nuestras consultas no lo pueden entender pero es nuestro deber formar y explicar y hacer conciencia de que está la ley y que debemos de cumplir la ley así es bueno María Ale como siempre es un gusto conversar contigo en tu sección quiero preguntarte aquellas personas que nos estén escuchando que estén interesadas en estos temas que estamos conversando ¿cómo hacen para hacer contacto contigo? a través de mi whatsapp por el 0414 302 3856 ok ya saben este es el teléfono de la doctora María Alejandra Parra que es uno de los de los talentos de los expertos hasta el próximo jueves María que pasen felices carnavales amén un abrazo chau chau